L1-5 Estamos hablando de una suma fija, por única vez, no remunerativa y no bonificable para noviembre y diciembre. Y a partir de enero, esta suma, que se hace en dos cuotas, se hace remunerativa. ¿Esta oferta la va a aceptar a ti? Nosotros mañana, bueno, a partir de hoy, se están haciendo asambleas y mañana a la mañana van a terminar las asambleas y a partir del mediodía se va a realizar el plenario con los mandatos de cada una de las asambleas en función del análisis que se haya hecho respecto de la oferta salarial. Los sectores que alcanzan, alcanzan al escalafón general, son 10.800 trabajadores, desarrollo territorial, salud pública, son alrededor de 7.000 trabajadores. Nosotros solicitamos la incorporación de las comisiones de fomento, municipio de Tercera, que no se rijan por la ley de coparticipación. Esto sería un universo de más de 22.000 trabajadores. Bueno, pero ¿eso que solicitaron ustedes fue aceptado? Tienen relaciones, se han transferido, en cada discusión salarial se han transferido las recomposiciones salariales porque tienen una misma dependencia que del gobierno central. Y lo que queda todavía pendiente son las empresas públicas. Son las empresas públicas, que bueno, son sectores convencionados y en función de la convención colectiva se están en discusiones salariales en cada una de las empresas. Lo novedoso del dato, antes de despedirlo, es que ahora salud también está dentro del diálogo que lleva ATE. Sí, en esta discusión fue producto de la pelea que se ha llevado adelante en unidad cada uno de los sectores.